Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Día de Aventura, ¿no? La Blue también los saluda. Hoy lo que voy a hacer es un test de cómo funciona este amplificador de señal de datos y telefonía que compré. Básicamente es una versión china de AliExpress, las hay mejores, japonesas, pero cuestan mucho más caro. Entonces este lo compré porque cumplía con la factibilidad de amplificar la señal 3G y 4G de WOM que funciona sobre AWS sin ser tan cara. Donde estoy yo llega una señal muy muy débil de WOM. Recordemos que el amplificador, por muy bueno que sea, si no hay señal no tiene que amplificar. Aquí hay una pequeña señal de WOM justo donde estoy, donde voy a hacer el test y de funcionar bien voy a hacer la instalación definitiva. Es importante si ustedes quieren comprar un amplificador de señal, sepan primero que todo en qué proveedor es el que quieran amplificar porque según el proveedor de señal de telefonía y datos es la frecuencia que deben comprar. Yo tengo la suerte de que justo encontré este que amplifica ambas frecuencias 3G y 4G de WOM. Así que vamos a probar cómo funciona. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Como ven ya enchufé a la electricidad el amplificador y hay mucho sol y no se notan las luces pero está prendida el led de power el de 50% y el de 100% va y viene vamos a ver pero como yo les he contado yo no tengo WOM pero me conseguí un chip me conseguí un chip para hacer la prueba y vamos a poner el de estos señores perfecto trasladé el amplificador a la sombra cosa de poder ver bien los indicadores led y creo que tengo que mover la antena hasta encontrar el punto que agarre la señal del proveedor bueno si se fijan está la luz del power la luz del 50% y la del 100% van y vienen no tengo muy claro si es que esta antena está haciendo interferencia a la otra conexión H+, veamos si puedo navegar cargar de nuevo al parecer no navega nada de mucho a ver si yo apago esto cambia mi señal acá en el teléfono si lo apago y definitivamente se me va no sé si se alcanza en cámara pero aquí en este momento tengo ninguna barra de conexión bienvenido a WOM anda y navega sin parar con la vuelta de minutos y gigas ilimitados por 5 días a solo 4.490 pesos compra tu bolsa ahora marcando la opción 1 saldo este 0 pesos disponibles bueno por lo menos al parecer la antena capta una señal lo que pasa que la tarjeta que me conseguí del proveedor de internet y telefonía no tiene saldo por lo cual navegar va a ser imposible aunque tenga la mejor señal del mundo así que no queda más que voy a ir al pueblo y voy a comprar una tarjeta de estas desechables cierto un prepago y ver si con el prepago funciona y si funciona y tener buena señal voy a cambiar a esta compañía ya que es la única que tiene señal aquí en el sector vamos al pueblo y veamos si es que con un chip de prepago alcanzo a tener señal y a navegar acompáñenme o sea se está formando una tormenta por lo cual en muchas nubes puede ser que eso esté influyendo en en la señal ya que en la tarde teníamos señal ahora supuestamente me marca que tengo el 100% de señal vamos a ver si es cierto voy a proceder a instalar el chip compré un chip de prepago que tiene nada 200 megas pero espero sea lo suficiente para hacer funcionar esta cosa me voy a configuración tarjeta SIM y redes móvil WOM perfecto mira puse en tarjeta SIM reconoce que es la WOM tipo rolet prefería en LTE no porque no es LTE pero si me voy a traje me parece señal bienvenido tu prepago ya ha sido activado en unos minutos más recibirás un SMS confirmando el abono de la carga inicial y la bolsa multimedia gratis que viene con tu prepago play y la bolsa y la bolsa b y la bolsa y la bolsa la bolsa Gracias.